si os interesa unos auriculares muy bonitos con muy buena construcción y un sonido más o menos equilibrado os recomiendo que os quedéis a ver este vídeo y hola a todos yo soy marco y esta vez vamos a ver el análisis de estos vesper unos auriculares que son al menos a mí me parece un diseño muy bonito este es el color verde también lo hay en color grisáceo y el conector es de dos pines su construcción es completamente en plástica y como podéis observar la zona de la boquilla también es plástica no tiene rejilla como tiene otros auriculares es una salida es como perforada y como podéis ver su construcción es bastante buena en la zona de los auriculares es quizás un poquitín grande no es demasiado grande en comparación con otros auriculares son más pequeños pero también es verdad que los hay más grandes estos auriculares eso tiene una construcción bastante buena y aunque no es no no son de resina así que tiene un diseño que a mí me ha gustado mucho también tiene aquí una zona donde respira los drivers y nada es una construcción bastante buena con materiales plásticos y que seguramente el diseño os gustará al menos a mí ya os digo estoy repitiendo mucho pues me gusta el diseño en cuanto a su ergonomía y comodidad me han parecido unos auriculares con bastante buena ergonomía encajan bastante bien el oído no se mueven casi al tenerlos fijados en el oído al meterlos en el conducto auditivo y se fijan bastante bien otra cosa es ya la comodidad que no me ha parecido tan buena no son incómodos pero bueno tampoco son los más cómodos que he probado durante dos o tres horas sigo notando que los llevo puestos no son de estos auriculares que te olvidas que los estás usando pero bueno la comodidad tampoco es que sea mala en cuanto a su apartado sonoro os puedo decir que el sonido que tendremos nuestros auriculares es sonido equilibrado las frecuencias entre ellas no hay ninguna que sobresalga mucho por encima quizás los agudos y los graves estén un poco elevados pero muy poco tampoco mucho más y tendremos eso un sonido bastante equilibrado de los agudos no molestan para nada están bastante bien controlados y tiene un buen detalle en los agudos aunque eso es verdad que hay otros auriculares como los bloom bl03 o incluso los bloom bl5 bl05 que tienen un mayor detalle que estos auriculares quizás no sean los más detallados pero que sí tienen un agudo bastante bueno en cuanto a los medios tienen buena presencia ya os he dicho que es un sonido bastante equilibrado quizás como ya os he comentado los agudos y graves estén un poco por encima pero muy poco así que los medios están más o menos a la par que las otras frecuencias se escuchan bien siguen siendo sin ser los medios más detallados hay otros auriculares que tienen más detalle que estos pero se escuchan bastante bien y con buen detalle en cuanto a los graves estos no son los auriculares que mayores graves tienen el sonido que nos ofrecen es equilibrado tiene buenos graves se escuchan bien con buen detalle y eso siguen sin ser auriculares que tengan un detalle en ninguna de las frecuencias o al menos no el mismo detalle que tienen otros auriculares que puedan ser de un precio inferior aún así se escuchan bien son auriculares que para personas que les molesten los agudos o que no les guste demasiado el sonido de los graves son perfectos por eso por el sonido equilibrado que tienen en todas las frecuencias eso sí recordar que no son los auriculares muy detallados o sea que no son para escuchar cada frecuencia cada instrumento ahí con sus notas estos no son los auriculares que buscáis pero si son unos auriculares que no molestan para nada eso y son buenos para poder escuchar las canciones que más os gusten la escena sonora es bastante buena se escucha bastante amplia no es quizás de los mejores pero si está muy a la par de los bloom bella 03 que es también es bastante buena y en cuanto a la separación instrumentos también podemos diferenciar entre cada instrumento y escucharlo por separado sin sin que se mezclen entre ellos la impedancia de estos auriculares 16 ohmios y la sensibilidad de 116 y aún así os puedo decir que bueno sí que se mueven bien en cualquier dispositivo en mi poco phone f1 lo se ha movido perfectamente escucha bueno un volumen en dabs como el salín m0 como el ap 200 incluso eso equipos de sobremesa con el nfb 11 28 con el sp 200 que es un amplificador de snsl se ha movido perfectamente estos auriculares sin siseo sin ningún otro problema lo que sí es verdad es que hay otros auriculares como los edx de caseta que tienen una impedancia mayor que éstos se mueven o el volumen que nos ofrecen es mayor o sea que quizás estos auriculares engañan y es que tienen un driver dinámico y otro de armadura de armadura balanceada quizás por tener ese driver de armadura balanceada son un poco más difíciles difíciles de mover tampoco es que sea mucha diferencia pero sí que se nota entre un auricular que solamente tiene un driver dinámico junto a estos que tienen un driver dinámico y de armadura balanceada y ahora llega el festival de complementos porque estos auriculares tienen un montón de complementos como veis tienen varios tips estos son un poco más blandos y estos la zona central un poco más rígida para potenciar estos potencian un poco más los graves pero ligeramente tampoco es que haya mucha diferencia y esto se equilibran aún más todas las frecuencias los grandes sobre todo así que eso tendréis para elegir estos tips que cambia el sonido levemente que tampoco es que sea mucha diferencia pero bueno sí que está bien que nos ofrezcan eso varias opciones de tips para poder usar como no nos viene con un cable que este cable me ha encantado me ha gustado mucho me ha parecido una construcción muy buena bastante resistente incluso nos viene con esta zona que podemos eso es recogerlo y que no quede por ahí tirado la zona final metálica bañado en oro como bien siendo habitual en todos los auriculares que hay la parte central tiene una zona metálica también y nos viene con esta bolita que es para fijarnos los auriculares porque yo creo que están pensados para monitorizar más que nada de estos auriculares por ya os digo su sonido equilibrado quizás no sean los más detallados pero sí por su sonido yo creo que son buenos para monitorizar canciones y como os he dicho vienen con un cable que a mí me ha gustado mucho muy buena construcción se nota muy resistente quizás no sea de los mejores pero si es está al menos por encima de la media de los cables que nos suelen venir con cualquier tipo auricular como veis color rojo para el derecho y este el izquierdo incluso estas terminaciones son metálicas o sea que un cable muy bueno para el auricular que tenemos y para acabar el festival de complementos tenemos esta cajita que también me ha encantado el color es así como si fuese cuero no es cuero la verdad es polipiel seguramente pero es perfecto está muy bien aquí podemos meter los tips que queramos aquí entran los auriculares con el cable sin ningún problema o sea que una cajita que me ha gustado mucho el aspecto es muy guapo es bastante rígida y eso que protege nuestros auriculares sin ningún problema o sea que estos auriculares vienen con un montón de complementos que la verdad es que se agradecen mucho y lo que me queda deciros es ya el precio de estos auriculares que ronda los 54 euros ya sabéis varía según la tienda que miréis pero más o menos es el precio 54 euros auriculares con muy buena construcción muy bonitos la verdad estos vesper me han gustado mucho su diseño y eso que nos ofrece un sonido equilibrado con unos auriculares que son los que sean los más cómodos pero si son bastante ergonómicos con un montón de complementos nos viene con el cable que es bastante bueno al menos en comparación con otras marcas nos viene con tips nos viene con una cajita de transporte o sea con unos auriculares con un sonido equilibrado que quizás digo que no sea el más detallado pero sí que está bastante bien bastante bueno aunque sí que es verdad que si queréis un sonido detallado hay otras opciones incluso más baratas que estos auriculares pues bueno yo creo que esto ha sido todo no creo que me haya dejado nada si estáis alguna duda ya sabéis preguntarme en los comentarios y nada que espero que os haya gustado el vídeo y si es así nos vemos en próximos adiós y como siempre y como es habitual os voy a enseñar cómo quedan estos auriculares que la verdad el cable es muy fácil de colocar porque nos viene con el color rojo para el derecho y el gris para el izquierdo se colocan como casi todos estos auriculares el cable por detrás ya veis que aunque no son pequeños tampoco son excesivamente grandes integran bastante bien el oído y eso a mí me han gustado mucho son muy bonitos el cable es bastante bueno me ha gustado mucho también el cable así que todo lo que nos ofrece es de buena calidad y eso quizás lo único que pueda fallar en estos auriculares es la nitidez que nos ofrece auricular ya os digo que son con un sonido equilibrado quizás un poco potenciado agudos y graves pero sin ganar molestar los agudos que quizás no le gusta todo el mundo pero sí que es un sonido bastante bueno y que me ha gustado mucho a mí al menos me gusta el sonido equilibrado aunque sí que es verdad que si potencia un poco los graves también me gusta más pues nada que ya veis cómo quedan estos auriculares y que veáis otros vídeos otros canales que comparéis eso este vídeo con otros o con otras opiniones de otras personas de otra gente y que os forméis una idea propia de estos auriculares si os gustan si os interesan si su sonido es lo que buscáis o lo que no buscáis bueno depende de cada uno si os interesa cuando comprarlos pues nada que tengáis cuidado porque sigue todo ese lío ahí fuera y que os protejáis de donde sea como sea y ya sabéis en todos los lugares y de todas las formas posibles pues nada nos vemos adiós 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 adiós